Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este avance del desafío del capítulo 97 se llevaría a cabo el desafío a muerte en donde Natalia con B, Kevin con Guajira, Alejo con Luisa y Francisco con Madrid se enfrentarán a muerte en el box negro, ya que nadie quiere salir eliminado del desafío 20 años. Pese al éxito que ha tenido esta temporada en rating, uno de los aspectos que más críticas ha generado es la gran cantidad de filtraciones que se han dado a lo largo del programa, pues hay decisiones y resultados que se han conocido con incluso semanas de anterioridad, algo que le ha quitado un poco de emoción a las definiciones de ciertas pruebas. Lo cierto es que la gran final del desafío 20 años no ha sido ajena a este fenómeno de filtraciones y los resultados de quienes serían los participantes que llegarán a la final de la competencia están circulando con fuerza y dejarían varias sorpresas debido a los nombres presentes. La imagen plasmó que se trata de Kevin con Guajira y Caroline con Jerry. De hecho, comentan que la pareja eliminada de este ciclo será Francisco y Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.